Alumbrar a todos con la luz de Cristo y que su luz cubra las naciones. Da comienzo a alumbrando como antorcha en la visión con visión. Con los pastores Frank Cruz y Francisco López. Somos lumbreras, fregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. Alabado sea el Señor, te adoramos y te glorificamos, Padre, en esta gloriosa noche. Te damos gracias por la oportunidad que nos concede, Señor, de una vez más poder estar aquí en esta emisora, Señor, en este altar radial, llevando tu palabra, Dios mío, compartiendo las buenas de salvación con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Te pedimos que te glorifiques, que hagas milagros, prodigios, señales a través de este programa, Señor, que tú alcances la vida, Señor, que todos aquellos que puedan estar escuchando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, aquellos que a través del internet también, Señor, están, oh Dios mío, conectados con nosotros, Dios, gloríficate. Aún allá en los Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, Señor, donde nos puedan estar escuchando. Y bien, Padre, que la unción de tu Espíritu Santo sea ministrando, sea sanando, sea salvando sobre todas las cosas, oh Dios, y que una vez más podamos ver esa mano poderosa tuya obrando a favor del pueblo. Bendice este programa la palabra que se ha de traer, oh Dios, y que todo, Señor, sea de edificación para la gloria y la honra de tu nombre, te lo pedimos, Señor, amén y amén a su nombre, gloria. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por la oportunidad y la bendición que nos concede el Señor de una vez más poder estar con ustedes. Alabado sea Dios en este subprograma, alumbrando como antorcha en la misión con visión, órgano oficial de la Iglesia Cristiana Misionera en Sierra Bayamón, la cual me honro en pastorial. Saludos a todos nuestros hermanos de nuestra congregación, a todos nuestros amigos, a todos aquellos que sábado tras sábado están en sintonía del 88.5, gloria al Señor, en el área metro, en el área norte, 91.7, en el área oeste, 89.5, gloria a Dios, Radio Sacra. Te recordamos que la noche de hoy puedes anotar los números de teléfono y nos puedes llamar al 798-8850, 798-8851-946-8850. Saludamos a los que nos siguen también a través de las diferentes plataformas, ¿verdad?, de Internet y todas aquellas cosas que el Señor ha permitido que podamos tener para bendición de nuestros amigos y nuestros hermanos a través de la página de la Iglesia también, gloria al Señor y también a través de la página de aquí de Sacra, gloria a Dios, que Dios bendiga a todos aquellos que están ahí en sintonía. Nuestros saludos y respeto a todos ellos, a los pastores, amén. El presidente de nuestro movimiento, José Rodríguez, a los pastores también, y líderes conciliares, hombres y mujeres de Dios. Saludos en el nombre del Señor en la noche de hoy. Voy a aprovechar también, Francisco, para felicitar a los padres, ¿verdad?, ya que mañana es el Día de los Padres. Así que vayan nuestras felicitaciones a todos esos hombres de Dios. Amén, que también están peleando la buena batalla de la fe. Saludos, amén, a Francisco, felicidades y a Orlando. Gloria al Señor, aleluya. Y a todos aquellos, ¿verdad?, que son padres y que de alguna manera, ¿verdad?, pues tienen ese privilegio, ese privilegio, esa bendición. Hay diferentes formas, ¿verdad?, que sí. Y Dios le concede al hombre, ¿verdad?, esa bendición. En un tiempo de tantos retos y de tanta lucha, que podamos nosotros como iglesia mantener la postura de lo que la Biblia dice, ¿verdad?, y honrar a nuestros seres queridos, en este caso, ¿verdad?, el Padre, como lo hicimos hace un tiempito atrás a nuestras madres, pues ahora el turno le toca a los padres. Y no es menos cierto, ¿verdad?, que ambos tienen igual importancia en el Señor, porque ambos, el Señor los ama, y a ambos el Señor le ha dotado de las capacidades y de las bendiciones, ¿verdad?, para desarrollarse en la vida. A los hombres, ¿verdad?, los ha dotado con unas capacidades y unos expertices, y a las mujeres en otras áreas. Pero, en fin, todos son importantes en la obra del Señor y en el mundo en que vivimos, ¿verdad?, porque todos hacen una labor muy, muy, pero muy especial. También aprovecho para saludar a aquellos que nos escuchan allá en Casa Ismael, que Dios les bendiga a todos ellos, hermanos. También a los que nos escuchan en las diferentes instituciones del país. Hay hermanos, hay amigos que nos escuchan. Francisco, y mis saludos a Alex. Gloria a Dios te bendiga, Alex. Y saludos a Anthony también, que Dios te bendiga, que sé que nos están escuchando ahí. Y una vez más les recordamos que no es tan solo, que el Señor está con ustedes como poderoso gigante y que Dios en medio de su proceso, aleluya, les va a ayudar y van, ¿verdad?, a poder tener la victoria en el nombre de Jesucristo. Que su fe no desmaye, que se mantengan mirando al blanco de la soberana vocación. Recuerden que no es tan solo. Hay una iglesia también que estamos orando. Así que a través también del Ministerio Misión de Armón al Confinado, pues saludamos a todos ellos en el nombre del Señor y que reciban, ¿verdad?, la fortaleza y la guianza del Espíritu Santo. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Saludos a mi esposa que nos está escuchando también. Saludos a nuestra hermana Yolanda que está en los teléfonos. Recuerden que la hermana Yolanda está sola en los teléfonos. Por lo tanto, su llamada, deje su petición rapidito y su nombre para que podamos orar por usted y mantenerle también oración allá en el templo, ¿verdad?, en las ocasiones que nos reunimos para orar y para interceder, pues siempre oramos por todas esas peticiones. Una vez más, los teléfonos son 798-8850, 798-8851-946-8850. Esos son los números a llamarnos. Recuerda que ese es el número de la bendición en la noche de hoy para que tú puedas alcanzar esa bendición a través de la oración. Nosotros estamos aquí en este altar radial que se constituye este lugar en un altar radial porque esta emisora, ¿verdad?, todo el día están aquí diferentes programadores y hay música cristiana y hay palabra de Dios. Así que esto es un altar radial. Y esta plataforma, ¿verdad?, Dios la utiliza para alcanzar las almas, para que nadie tenga excusas, Francisco. En aquel día nadie tendrá excusas porque a través de la radio, a través del internet, a través... Nosotros acabamos, yo acabo de llegar de un culto que teníamos al aire libre en la organización el cortijo allí frente al hogar de nuestra hermana Aiza y Wilfredo. Allí habíamos un grupo de hermanos con nuestra hermana Olga y otros hermanos más llevando la palabra del Señor y se oró por la comunidad y algunos hermanos repartieron tratados. Así que no hay excusa, ¿verdad? La palabra de Dios está siendo llevada por todos los lugares, a cada lugar, a cada... Como dije, a través de televisión, internet, radio, las prédicas en la iglesia, las prédicas en la calle, donde quiera, donde quiera se escucha el mensaje del Señor. Así que, mi amigo, aprovecha, aprovecha el tiempo. Este es el tiempo de salvación. Aprovechalo. Ven a Cristo. Entrégale tu corazón al Señor. Esta es una noche maravillosa para tú entregarle tu corazón al Señor. Tú, Padre, que me estás escuchando, si tú deseas pasar un día de los padres realmente alegre, feliz, mira, entrégale tu corazón al Señor. No necesitas otras cosas de este mundo para tú sentir el gozo, la alegría. El gozo del Señor es el mejor. Así que, aprovecha esta hora, date la felicidad en Cristo y dale la felicidad también a tu familia cuando te conviertes en un hombre de provecho de la sociedad y que ya dejas de ser, ¿verdad?, esa persona problemática para entonces venir a ser una persona de paz, un agente de paz, de amor, de misericordia, de bondad, teniendo la manifestación de los frutos del Espíritu, que es lo que hace la diferencia realmente en la vida de un hombre. Sea Dios lo dedicado para siempre. Así que, aprovecha, 798-8850, 798-8851-946-8850. Los que nos escuchan allá en los Estados Unidos, saludos a ellos también. Amén. Y recuerden que el Señor les ama. Y si está, aleluya, y no conoces al Señor, pues mira, esta noche, llámanos y deja tu petición y sobre todo, entregale tu corazón a Cristo. Si alguno nos está escuchando también en algún hospital, aleluya, allí, en ese proceso, ¿verdad?, de una persona estar hospitalizado, sabemos que no es cosa fácil y más en este tiempo, que a veces hay personas que ni tienen una visita o se les impide, ¿verdad?, que alguien los pueda visitar por las razones que sabemos, ¿verdad?, de todo lo que se ha estado dando. Y si hay alguien que me está escuchando, recuerda que no estás solo. Ahí el Señor está contigo. Y hay una iglesia que estamos orando y constantemente oramos, oramos por los policías, oramos por los médicos, oramos por los guardias penales, oramos por las enfermeras, los enfermeros, oramos por los enfermos. Constantemente estamos orando por todo ese personal que trabaja en las diferentes instituciones hospitalarias de nuestro país, en salas de emergencia, en salas de intensivo, los diferentes especialistas de la salud, que son muchos, ¿verdad?, porque hay tantas enfermedades que hoy tenemos una diversidad de especialistas en diferentes ramas de la salud. Pues nosotros oramos porque nosotros proclamamos, ¿verdad?, que el que da la sabiduría es el Señor, sin duda alguna, ¿verdad? Y si Dios ha dado la ciencia, ha permitido que la medicina, que los hombres, ¿verdad?, de alguna manera intervengan, pues mire, hay que orar por ellos para que Dios use esas manos cuando van a operar, para que Dios los use cuando van a una receta, para que Dios los use, que realmente, y cuando ya la mano del hombre no puede intervenir, como hemos dicho otras veces, oramos porque la mano del Señor y el brazo del Señor no se ha cortado, y lo que el hombre no puede hacer lo hace Cristo, así que ahí opera el milagro, los milagros de Dios. Así que en esta noche, si tú estás esperando un milagro, pues también esta palabra es para ti, gloria a Dios. El Señor quiere trabajar contigo y el Señor te ha de ayudar. Y si tú eres de todo, perteneces a ese grupo que trabaja en los hospitales, pues recuerda que hay una iglesia que también estamos orando por ti para que el Señor te cubra, te ayude y pon tu fe y tu confianza en las manos del Señor. Gloria a Dios. El que todo lo puede, el que todo lo sabe, se llama Cristo a su nombre. Gloria, bendito sea Dios. Así que vamos a la palabra del Señor, mis amados, y voy a dejar en esta noche a nuestro hermano Pastor Francisco López, que tendrá bien traernos la palabra de nuestro Dios. Recuerda que nos puedes llamar al 798-8850-798-8851-946-8850. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados, hermanos y amigos que esta noche nos sintonizan. Estamos gozosos y felices de poder estar aquí en esta noche. Así que damos gracias al Señor. Saludamos a nuestro hermano Pastor, a nuestro hermano Orlando, y saludamos a cada uno de los hermanos que nos escuchan sábado tras sábado, ¿verdad? Que se citan aquí para escuchar este programa, que ha sido de gran bendición a muchos que nos escuchan. En esta noche, que Pastor usted mencionaba y hablaba de que mañana se celebra el Día de los Padres, pues hemos traído un mensaje hoy a tono con ese día que se celebrará mañana. Así que escogimos una historia bíblica de la palabra del Señor. Y así que el Señor puso una palabra en mi corazón y la voy a compartir con cada uno de ustedes. Así que sabemos que el Señor nos ministrará de manera especial. Así que vamos a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al libro de Marcos, capítulo 5. Y vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor para la gloria de su nombre. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aleluya. Así que no temas, solamente va a ser el tema en esta noche. Ciertamente, cuando uno se presenta el rol de padre, un rol responsable, tiene la obligación de satisfacer todas las necesidades de sus hijos. Y cuando se trata de lo físico, luchará por proveerle sus cuidados y protección e inclusive todo aquello que sea alimenticio. También está interesado en apoyar a alentarle las diferentes etapas de vida, sean físicos o sean emocionales, que puedan enfrentar. También juega un papel muy importante en el desarrollo de valores y principios para corregirlos y disciplinarlos, para criarlos con valores y principios. El padre también se enfoca en suplir todas las necesidades. Pero sobre todas ellas, un padre responsable estará enfocado en las necesidades espirituales de sus hijos. Que en mi opinión personal es la necesidad más grande que en estos tiempos nos ha tocado enfrentar. Por eso vemos hijos sin afecto natural y con un total menosprecio hacia todo aquello que tiene valores y principios con un claro desafío a la paz y al orden. Pero en esta historia que hoy le hemos dado a lectura, nos narra la vida de un hombre llamado Jairo y Jairo significa padre iluminado que tuvo que enfrentar una situación muy difícil con la salud de su hija de tan solo 12 años. Santo. Con una enfermedad que amenazaba su existencia terrenal. Y este hombre con privilegios y reconocimiento y reconocimiento dentro de aquel pueblo era uno de los principales de la sinagoga sin importar las distracciones o los obstáculos vino en busca de alguien que seguramente escuchó hablar de él muchas veces de sus milagros y proezas que realizaba en su diario caminar. Jairo salió al encuentro de Jesús postrándose a sus pies para interceder con insistencia para que ayudara a su hija. Lamentablemente cuando todas las cosas marchan bien no le ponemos atención a las cosas de arriba. Dios en estos tiempos que en la sociedad que vivimos Dios no siempre es la opción cuando todo parece marchar bien que no hay la necesidad pero cuando llega el día oscuro cuando la felicidad que había en el vínculo del hogar es trastocada por la enfermedad cuando es trastocada por el dolor por la pérdida ¿qué opción si alguna le queda al hombre? Alabado Dios Este caso de Jairo es un vivo ejemplo de un hombre de influencia e importancia dentro del pueblo judío era un hombre reconocido era un hombre de autoridad era un hombre que gozaba de unos privilegios dentro de aquella sociedad mi alma alaba la gloria del Señor no era costumbre de quebrantarse ante otro y exponerse ante los demás al desprecio y la burla tomando en consideración que la gran mayoría menospreciaban a nuestro Señor Jesucristo pero podemos ver a un padre que reconoce que lo único que le puede traer salvación y vida a su hija escúchelo bien era Jesús y precisamente este mundo está necesitado de padres que intercedan por sus hijos para que sean sanados y salvos la impotencia de este padre pareciera que conspiraría en su búsqueda ya que el reloj no se detenía no paraba la condición de salud de aquella niña que empeoraba y con sus propios ojos veía como su hija se consumía sus palabras no podían ser más expresivas mi hija está agonizando hay familias que tienen a sus hijos agonizando pastor en medio de una rebelión hay familias que tienen a sus hijos agonizando en medio de una adicción a drogas hay familias que están agonizando en medio de una enfermedad y este mensaje va dirigido precisamente a salvar nuestros hijos y no podemos perder más tiempo hoy hoy es el momento en relación a esta historia bíblica Jesús no volvería a pasar por aquel lugar y aunque este hombre enfrentaría una multitud que se opondría a una reacción rápida de parte de Jesús lo cierto es que ante las malas noticias recibiría una palabra de Jesús que cambiar que cambiaría totalmente su actitud no temas cree solamente y la realidad es que necesitamos a Jesús para ser para ver salvo a nuestros seres queridos 798 8850 la Biblia no identifica el tipo de enfermedad que padecía esta niña pero conforme a la expresión del padre donde dice mi hija está agonizando me atrevo a decir que la condición de salud de aquella niña era una condición de muerte era una condición apremiante y se necesitaba con urgencia la intervención de Jesús un padre que se enfrentó a algo inesperado pero supo a quien recurrir gloria a Dios mi alma alaba la gloria del Señor Jesús no rehusó en ir de inmediato con él aunque una gran multitud le seguía es posible que Jairo pensara que su hija debiera ser atendida de inmediato pero es aquí donde hay que depender del Señor la desesperación nos puede hacer perder el control situaciones que aunque no las buscamos pueden llegar dice la Biblia mientras él aún hablaba esta palabra es muy importante mi alma alaba la gloria del Señor aleluya es muy importante amado hermano mientras Jesús todavía hablaba Jesús estaba declarando sana a una mujer que por 12 años padeció por un terrible flujo de sangre el milagro ocurrió el milagro se dio porque el toque del manto de Jesús la fe de una mujer la impulsó la impulsó a tocar a Jesús y nadie permanecerá igual después de tocar a Jesús yo estoy convencido y completamente seguro que dentro de esa multitud había mucha gente que también tenían necesidades había mucha gente que también necesitaban un milagro de parte de Jesús tenían alguna condición de salud mi alma alaba la gloria del Señor aleluya pero esta mujer cuando vio a Jesús lo miró de una manera totalmente diferente lo vio como la oportunidad de vida lo vio como la oportunidad de recibir un milagro de parte de Él lo vio como la oportunidad de recibir de Él la sanación la salvación mi alma alaba la gloria del Señor aleluya no lo miró como otro que tal vez estaban allí pendientes de lo que ocurría a lo que pasaba mi alma alaba la gloria del Señor ella vio una oportunidad mi alma alaba la gloria del Señor aleluya Jesús iba camino a la casa de Jairo en ese caminar la gente era tanta que le oprimía era tanta la gente que no le permitía no tenía el libre paso para Él poder moverse con facilidad mi alma o con ligereza para poder llegar a aquel hogar mi alma alaba la gloria del Señor aleluya así que esta mujer en medio de esta situación cuando vio a Jesús dijo esta es mi oportunidad si tan solo tocar el borde de su manto mi alma alaba la gloria del Señor aleluya tal vez muchos de los que estaban allí también tenían una condición de salud tal vez muchos de los que estaban allí tuvieron contacto con Jesús pero sabe una cosa hicieron contacto pero sin fe hicieron contacto pero sin esperar nada a cambio tal vez usted ha escuchado de Jesús y ha escuchado de su palabra en muchas ocasiones pero en esto no se basa solamente en oír amado hermano y amigo que me escucha se trata en creer que de él viene el poder se trata en creer que él es nuestro salvador mi alma alaba la gloria del Señor aleluya se trata de creer que él puede realizar un milagro en tu vida en la condición que tú tienes o en la condición de tus hijos mi alma alaba la gloria del Señor aleluya amado hermano amado hermano ahora tenemos a un hombre escuchando una noticia proveniente de su casa a un hombre que le llegaban noticias que le traían noticias de su casa mi alma alaba la gloria del Señor aleluya quien está preparado para recibir malas noticias nadie nadie está preparado para recibir malas noticias mi alma alaba la gloria del Señor sobre todo si las mismas tienen que ver con nuestra familia y yo le pregunto usted cuál sería tu reacción te rendirías te darías por vencido pero cuando precisamente este padre que acababa de recibir esta noticia donde le decían mi alma alaba la gloria del Señor aleluya mire en el versículo 35 mientras él aún hablaba vinieron de su casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molestas más al maestro les trajeron una noticia mi alma alaba la gloria del Señor aleluya que era para devastarle el corazón mi alma mi alma alaba la gloria del Señor aleluya pero allí estaba Jesús pero allí estaba Jesús pero Jesús luego que oyó lo que se decía Jesús escuchó lo que le estaban diciendo a Jairo y se voltea hacia él mi alma alaba la gloria del Señor aleluya para decirle no temas cree solamente eso es con estas palabras cambia todo el panorama de aquella noticia de muerte a vida y hoy Dios imparte una palabra de vida para ti donde te han llegado noticias negativas noticias de muerte noticias de dolor noticias de tristeza noticias de enfermedad pero esta noche hay una palabra de esperanza hay una palabra de consuelo no temas cree solamente mi alma alaba la gloria del Señor palabra que el Señor nos presenta ante la adversidad ante el dolor ante la situación que estemos enfrentando podemos tener la certeza que el Señor obrará en nuestra vida a su favor que el Señor nos dará las fuerzas para resistir todos los embates negativos y saber esperar la intervención de nuestro Señor 798-8850 798-8851 946-8850 es el teléfono a llamar puede usted por un momento imaginarse esa maravillosa escena puede usted en estos momentos imaginarse esa maravillosa escena cuando Jesús está llegando junto a Jairo a su casa que Jairo creyó en aquella palabra del Señor y lo conduce hasta el mismo seno de su hogar y al llegar todo ocurría como era de esperarse ante la pérdida de un ser querido oh mi alma alaba la gloria del Señor habían llantos había tristeza habían gritos mi alma alaba la gloria del Señor aleluya porque la muerte siempre es causa de dolor y tristeza y llanto y lamento pero cuando llega el que tiene el poder sobre la vida y la muerte amado hermano todo cambia gloria a Dios allí está el que ha dicho yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá mi alma alaba la gloria del Señor mire ahora al Señor actuando Cristo habló de la muerte como un sueño para él la muerte no era el fin de la vida sino la oportunidad para vencer al que tenía el poder sobre ella y echando fuera a los burladores a los incrédulos que se encontraban en aquel hogar se dirigió con sus tres amigos y con los padres de esta niña Jesús está en el hogar y cuando él está allí aquel hogar cambia su tristeza en risa y su lamento en alegría gloria a Dios Jairo invitó a Jesús a su casa porque nadie le hará más bien que él Jesús impartió una palabra y es más que suficiente Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate palabras que levantan al que ya perdió la esperanza Jesús tiene el poder para levantar al caído anda vas y amándore que ya más Jesús tiene el poder para levantarte Jesús tiene el poder para libertarte Jesús tiene el poder para sanarte en esta noche mi alma alaba la gloria del Señor solamente tienes que creer solamente tienes que creer esta noche de bendición para ti amado hermano mi amigo que me escucha llámanos al 798 8850 798 88519468850 si el dolor ha tocado tu puerta si la tristeza ha embargado ha invadido tu corazón mi alma alaba la gloria del Señor aleluya es menester en esta noche amado hermano que invites a Jesús a tu casa que lo invites a Jesús a tu casa a mi alma alaba la gloria del Señor y hazle saber que tu casa está agonizando y hazle saber que tus hijos te necesitan y hazle saber que tus hijos se agonizan mi alma alaba la gloria del Señor aleluya y hazle saber que tú necesitas la intervención la intervención de él en la vida de los tuyos y en tu vida mi alma alaba la gloria del Señor aleluya es menester amado hermano y amigo que me escucha en esta noche en que tú que tú actives te actives tu fe mi alma alaba la gloria del Señor Jairo a pesar de todos los obstáculos que hubo a pesar de que de que de todo lo que ocurrió Jairo se mantuvo caminando junto a Jesús Jairo se mantuvo caminando mi alma alaba la gloria del Señor esperando esperando que él llegara esperando que él llegara a su casa porque él él le había dicho que que iría mi alma alaba la gloria del Señor aleluya Jairo se mantuvo junto a él mi alma alaba la gloria del Señor aleluya porque reconoció que su hija su hija necesitaba la intervención de Jesús en su vida mi alma alaba la gloria del Señor que su posición que todos los conocimientos que él tuviera que todo lo que lo que tuviera la posición que tenía no era suficiente que él necesitaba al dador de la vida que él necesitaba a Jesús para que pudiera interceder para que pudiera intervenir en aquella situación de su hija 79888850 79888851 es el teléfono a llamarle en esta noche amado hermano sabe una cosa amado hermano Jairo mantuvo su fe a Jairo le llegaron noticias nefastas le llegaron noticias de que de que Jesús había había de que su hija había muerto pero sabe una cosa amado hermano Jesús le salió al encuentro rapidito Jesús le salió al encuentro y le dice Jairo no temas Jairo no temas creer solamente no sé cuál es tu nombre en esta noche tú puedes llamarte Pedro puedes llamarte Juan puedes llamarte Carlos puedes llamarte Carmelo puedes llamarte María puedes llamarte Marta pero el Señor en esta noche no sé cuál es tu nombre pero el Señor en esta noche que te conoce sabe por la situación que tú estás atravesando y el Señor te dice no temas cree solamente llámanos en esta noche invita Jesús a tu casa invita Jesús a tu vida mi alma lava la gloria del Señor reconcíliate con el Señor vuélvete a Él mi alma lava la gloria del Señor reconoce que tú lo necesitas 798-888-50 798-888-51 946-888-50 es el teléfono de la bendición a llamarle en esta noche llámanos en esta noche el Señor quiere intervenir en tu casa el Señor puede ver el dolor la situación el momento adverso que afecta tu casa tu familia los tuyos no intentes tú resolver la situación clama al Señor busca al Señor que tiene el poder que tiene el poder para solucionar todas las cosas que tiene el poder para hacer el milagro de sanidad que tiene el poder para restaurar tu casa que tiene el poder para libertar a tus hijos de aquellos que los tiene atados de aquellos que les causa daño mi alma lava la gloria del Señor aleluya no importa lo que estés enfrentando usted tenga la certeza de que el Señor lo obrará en tu vida de que el Señor lo obrará en tu vida no importa las noticias negativas que puedan llegar no importa las noticias del médico que puedan llegar mi alma lava las glorias del Señor aleluya el Señor lo obrará a tu favor el Señor impartirá en tu vida fuerzas nuevas mi alma lava la gloria del Señor lo que tú piensas que no tiene salida lo que tú piensas que no hay solución lo que tú piensas que ya todo está perdido el Señor en esta noche le imparte vida el Señor en esta noche lo resucita el Señor en esta noche lo levanta nuevamente así como se levantó aquella niña mi alma lava la gloria del Señor aleluya porque el Señor Jesús le dijo Tanita Cumi niña a ti te digo levántate la sociedad los hombres lo daban por seguro de que la niña había agonizado que la niña había muerto pero allí llegó el dador de la vida no sé cuál es la opinión que tengan los hombres con referente a lo que te está pasando a ti pero dale la oportunidad data a Jesús e invítalo en esta noche e invítalo en esta noche a tu vida a tu casa a los tuyos que le intervenga tu favor gloria a Dios que bueno hermosa la palabra del Señor gloria a Dios llamado hermano el Señor te está ministrando no importa por lo que puedas estar pasando o estar viviendo ambos casos mencionados en esta noche a través del mensaje tanto el de la mujer que estaba ahí esperando el milagro como también el caso de la hija de Jairo demuestran el gran poder de Dios y que para el Señor no hay límites no hay fronteras y que para Dios todo es posible y también la Biblia dice que para el que cree todo es posible por lo tanto esta noche es una noche maravillosa para tú poner y depositar tu fe y tu confianza en las manos del Señor recuerda que nos puedes llamar al 7 9888 850 798 8851 946 885 esos son los números para recibir la oración pero también si quieres aceptar a Cristo como tu único exclusivo Salvador esta es una maravillosa oportunidad para que tú lo puedas hacer gloria a Dios para siempre así que aprovecha el Señor te está llamando aunque no estés pasando por un proceso difícil como el que pasó Jairo o esta mujer del flujo de sangre quizás tú estás bien quizás económicamente en salud y todo eso pero eso no significa que no necesitas al Señor gloria a Dios como decía el hermano Francisco muchas veces el hecho de que todo esté bien hace que el hombre se sienta en esa plena confianza y no y no desee buscar a Dios ni desee vivir agradecido de lo que Dios le ha dado y es muchas veces a través de las problemáticas de la vida que el hombre entonces se rinde se humilla ante la presencia de Dios tú no tienes que esperar a esto tú lo puedes hacer en esta noche gloria al Señor tú no tienes que esperar a estar en una enfermedad en una cama o a estar pasando por un proceso difícil para tú clamar al cielo recuerda que en agradecimiento lo puedes hacer y en esta noche decirle Señor yo quiero entregarte entregarte mi vida entregarte mi ser todo lo que yo soy aprovecha 798-8850 798-8851 946-8850 ciertamente ¿verdad? una de las cosas ¿verdad? que como decía nuestro hermano Pastor Francisco se dieron en medio de todo el proceso es el hecho de que allí había alboroto ante el había caos ante la muerte de esa niña se ha Dios glorificado para siempre no obstante cuando el Señor llega cambia todas las cosas ciertamente el panorama el panorama es distinto el ambiente es distinto cuando la presencia de Dios llega cuando el Espíritu Santo llega amén hace posible que ese desánimo se vaya que esa tristeza se vaya y que esa agonía ¿verdad? y se convierta en un momento de esperanza en un momento de aliento de ánimo de deseos de seguir luchando de seguir viviendo de seguir enfrentando la vida si tú eres de los que quizás estás por quitarte como muchas veces la gente dice pues mira yo quiero decirte no te quites en el camino continúa camina lucha batalla el señor que estuvo con Jairo en medio de su proceso es el mismo que está contigo en esta noche el señor que hizo el milagro en aquella mujer del fruto de sangre por los 12 años es el mismo que en esta hora también te está visitando a ti está permitiendo que a través de esta emisora esta palabra pueda llegar a tu vida fíjate tú que es una oportunidad maravillosa que Dios te está dando que tú puedas recibir la palabra y entender que Dios te ama que una vez más el señor te está diciendo te estoy dando una oportunidad te estoy dando una nueva oportunidad así que en esta oportunidad de esta noche entregale tu corazón al señor gloria a Dios a que esta sea la noche más feliz de toda tu vida a que esta noche sea una noche placentera en la presencia del señor entregándole tu vida a tu ser poniendo tu mente en las manos del señor tu corazón tus emociones tus sentimientos e inclusive tu familia ponerle en las manos del señor haz como hizo aquel hombre que preguntó a aquellos siervos que tengo que hacer para ser salvo en medio de la cárcel de aquel carcelero le dijo que tengo que hacer para ser salvo y aquel hombre de Dios le dijo cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa así que apropiate de esa palabra apropiate de la palabra de esperanza de las buenas nuevas de salvación que es cristo jesús que es el evangelio es palabra de vida es palabra amén de oportunidad porque el señor el señor de oportunidades es dios de oportunidades y ciertamente verdad yo he sabido de tantos casos de personas que quizás la sociedad los marginó los echó a un lado por por la forma en que han sido lo que han hecho los actos que cometieron en un momento dado pero le entregaron su corazón al señor y el señor limpió su récord el señor limpió su récord y su vida es nueva y entonces se cumple en ello lo que la biblia dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas alabado sea el señor Jairo era un hombre principal era un hombre reconocido reconocido pero no es asunto de ser reconocido por los hombres de la tierra el reconocimiento mayor es cuando cristo el señor amén te conoce y puede decir ese es mi hijo y cuando el señor dice ese es mi hijo entonces ahí la vida cambia gloria a dios de que vale de que vale verdad tener una pantalla de frente gloria al señor de gloria de logros de dinero de fama todo eso pero si no tienes al señor de que sirve no sirve de nada lo máximo es cristo gloria a dios lo máximo es cristo cuánta gente teniéndolo todo sencillamente después de haberlo tenido todo dicen yo no soy feliz porque ah porque tenían todo lo que humanamente hablando se puede tener lo que terrenalmente hablando pero no tenían lo máximo y lo máximo es cristo gloria a dios lo máximo es alcanzar la salvación que ofrece cristo eso es lo máximo así que esta noche 798 8 8 50 798 8 8 5 1 9 4 6 8 8 50 aleluya cuando nos están viendo a través del facebook live tenemos personas también ahí conectados gloria a dios se nos hace un poquito difícil ¿verdad? este tomar la todas las todas las personas que están ahí pero si tenemos algunos ¿verdad? que sus nombres ya están registrados gloria a dios en breve lo estaremos mencionando gloria a dios está por ahí nuestra hermana maría licea que pide ¿verdad? petición ella es de bayamón por ángela licea y por los confinados gloria a dios y y por la familia cruz gloria a dios eso es también nos llama jose calaz de fajardo pide oración por esposa que está hospitalizada y por su trabajo lidia de carolina por su amigo aleluya para que dios le dé salud la señora gómez de san juan por gratitud y también pide por sus hijos nietos y la salvación y la dirección de dios pedro isabel por matrimonio y finanzas maría torres salud mental y marcos mena pedro paz aleluya pedro pide paz en la familia para su familia también nos llama israel tellado por oración y por su familia también por la finanza héctor de caguas oración por visita por vista perdón y diabetes fortaleza luis medina de yabucoa oye francisco nos están llamando diferentes pueblos de la isla de yabucoa de caguas jacqueline jacqueline también de caguas por ramón y por su salud y petición especial ana gonzález de río grande juan lópez de río grande también mayra de río piedra salud familiar y peticiones especiales también damaris de loiza cobertura por su familia sanidad de su mamá y jose calas de fajardo por su esposa amén por salud gloria a dios hasta que dios cambie su vida y dice que acepta a cristo que bueno que bueno te felicito busca al señor gloria eso es bien importante ahí también están conectados migdalia bonilla dios te bendiga migdalia bonilla también están conectados mis hijos michael evaliz saludos a ellos gloria al señor que están de vacaciones amén a maico le valí lía camila y micael gloria a dios a fran aleluya a mi hijo y a coralia a su niño toda esa familia ya que dios les bendiga a nilse hernández también que dios les bendiga a irma rodríguez moisés ribera willy soto que dios te bendiga manuel marrero manuel eso está ahí en la línea siempre de cada año gloria a dios marrerito marrerito ese ya tú sabes gloria al señor oye estoy echando de menos al de trujillo alto mi hermano mi amigo de ahí de trujillo alto gloria al señor que está ahí siempre con nosotros a nilse hernández que dios te bendiga a nilse gloria al señor y recuerda que nos puede seguir llamando 798-8850 798-8851 946-8850 también gloria al señor aleluya nos llama ricardo y débora yo te bendiga pastor ricardo y débora amén envía de nuestra iglesia también de bayamón envían saludos y piden por el hermano por el hermano de richard y van amén para que dios lo lo verdad lo sane en medio de toda situación de enfermedad que que ha pasado tenemos estamos orando por él la señora caballero de juncos también por salud y por su familia y por liberación jose gonzález de caguas escuchó el mensaje y dice que se está gozando gloria a dios con él y pide por oración y salud luís vélez de cabo rojo también de allá de la costa por ahí abajo nos están escuchando amén por fortaleza espiritual y su esposa iré maldonado y su familia gloria al señor y para que dios le dé salud también a débora vélez que dios te bendiga todas estas vidas que nos están llamando 798 8850 798 8851 94688 9850 wishi amén dios te bendiga guzmán gloria a dios dios te bendiga wishi lucas aponte dios te bendiga lucas a huilda vázquez oración por su hermana migdalia estamos orando estamos orando por nuestra hermana migdalia claro que si migdalia vasque la iglesia estamos en oración por migdalia así que invito a todos nuestros hermanos que se unen con nosotros también de diferentes congregaciones a que pongamos en oración a nuestra hermanita migdalia vázquez a carmen álvarez también dios te bendiga carmen y jorge y moisés gloria a dios y a moisésito y a chari que son parte de este programa a kelvin y a y nicole gloria a dios que son parte de este programa gloria a dios para siempre 798-8850 798-8851 946-8850 todavía estás a tiempo para reconciliarte con el señor eso es todavía estás a tiempo para responder al llamado del señor sí señor invita a jesús a tu casa eso es jairo estaba pasando por un momento difícil por un momento que no esperaba la luz de sus ojos su hija tenía una enfermedad que era de muerte gloria a dios y jairo buscó a jesús y lo invitó a su casa yo no sé cuál es la situación que tú estás atravesando o los tuyos si la situación si es de enfermedad si es una situación dentro del vínculo del matrimonio gloria a dios si es una situación de pérdida de algún ser querido invita a jesús a tu casa eso es tú lo necesitas necesitas a jesús en tu casa tú no puedes resolver esa situación por más conocimiento que tenga y por más sabio que podamos creernos que somos podemos resolver la situación necesitamos a jesús la intervención de jesús en nuestra vida y esta es una noche maravillosa para que usted reconozca usted reconozca que usted necesita jesús reconcíliate vuélvete al señor si señor vuelve a tomar a ponerte bajo la cobertura de jesús bajo la cobertura de dios bajo la guianza del espíritu santo bajo la dirección de dios vuelve de nuevo a que cuando jesús llega a tu casa como decía nuestro pastor hace un momento toda atmósfera cambia todo cambia todo transforma todo aquel que choca con jesús jamás vuelve a ser el mismo produce cambio produce liberación produce sanidad esta es noche de milagro para tu vida esta es noche de milagro él invitó a jesús a su casa por necesidad de su hija y recibió un milagro jesús sanó a la niña la niña fue sanada la niña fue libertada de aquella enfermedad la niña fue restaurada mi alma alaba la gloria del señor aleluya jesús tiene el poder para transformar todo aquello que lleva tristeza que lleva dolor que lleva situaciones situaciones tristes a tu casa jesús tiene el poder para transformarlas todas llámano llámano insiste en el teléfono insiste la hermana yolanda está solita en los teléfonos no te des por vencido no te des por vencido no te des por vencida llama llama insiste insiste toca la puerta para que esa puerta se abra y recibas un milagro en esta noche 798-888-50 798-888-51 946-888-50 el teléfono señor y aún Francisco si la persona está llamando y no y no entrar a su llamada su llamada no entrar o no mencionemos su nombre aquí en vivo el acto de fe sencillamente la persona moverse a hacer esa llamada verdad o escribir esa petición sencillamente con eso ya el señor aleluya lo está viendo gloria a Dios por eso hay un caso verdad cuando aquel hombre dijo di tu palabra tú no tienes ni que ir a la casa di tu palabra y con esa palabra es suficiente pues mire el acto solamente de usted tomar el teléfono y marcarlo aun cuando no pueda entrar la llamada yo soy de los que creo que todo acto de fe el señor lo recompensa todo acto de fe todo movimiento de fe el señor lo recompensa así que esta noche 798-888-50 798-88519468850 amén son los números ya en breve vamos a orar por todas estas vidas gloria a Dios nos quedan algunos minutitos solamente de este programa ya en breve vamos a orar por ellos por lo tanto esta noche cree solamente cree en el milagro cree en lo que Dios va a hacer independientemente de lo que tú necesites y lo que le estás pidiendo a Dios cree que el señor así lo hará a su nombre gloria a su nombre gloria Dios es bueno también oraremos por María de Yabucoa que está escuchando gloria a Dios y pide por sus nietos y su familia Carmen de Caguas por su salud protección y liberación Eduardo de Aguadilla Ricardo de Bayamón gloria al Señor gloria a Dios aleluya también Irma Irma de Río Grande también gloria al Señor hay un hombrecito aquí que no entiendo pero es de de las piedras es una dama de las piedras que tiene una cita el miércoles estaremos orando por ella y también María decida de tu pueblo Francisco gloria a Dios decida gloria a Dios María Dios te bendiga alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios vamos a estar orando por todas estas vidas para que Dios intervenga en sus en ellos en su familia independientemente cual sea la petición o la situación que puedan estar pasando algunas de las peticiones aquí son por salud son por familiares por esposo esposa en fin el milagro que tú necesitas Dios lo hará crees solamente Padre en el nombre de Jesús yo me concerto en esta noche con mi hermano Francisco mi hermano Orlando y mi hermana Yolanda aquí en esta emisora Señor en esta hora para pedir tu intervención a favor de todas estas vidas que han llamado Señor a través del teléfono aquellos que han escrito Señor y están conectados a través del internet cualquiera que sea la petición que ellos puedan tener Señor aún aquellas llamadas que no podamos quizás Señor escuchar sus nombres y no podamos en esta noche por el tiempo recibir oh Dios esa llamada pero tú tienes el poder por el acto de fe por el acto de fe que han hecho de llamar de escribir oh Dios Señor tú te mueves a misericordia toca esos cuerpos sana toda herida toda enfermedad opera el milagro que ellos necesitan trae la fortaleza el gozo que ellos necesitan lo hiciste con aquella mujer de flujo de sangre lo hiciste sanando Señor aquella mujer como lo hiciste también dándole vida a la hija de Jairo Dios aquella niña tú lo haces ahora sobre todos estos cuerpos y sobre toda esta vida lo creemos en el nombre de Jesús dándote gracias Señor amén que Dios te bendiga mis amados hermanos será hasta el próximo sábado hablado por usted el Pastor Frank Cruz Pastor Francisco López que Dios te bendiga Dios le bendiga hasta el próximo sábado Gloria a Dios Gloria a Dios en esta noche por toda la bondad del de este día oh guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía